El candidato de Podemos a las elecciones europeas, Diego Cañamero, asegura que su formación llevará a Bruselas los problemas e intereses de la ciudadanía. En Europa, que cada vez se deciden más cosas para la ciudadanía, incluso la política agraria comunitaria se la llevan los terratenientes. Y eso se discute en Europa. El PER, que a tanto se habla Andalucía, una parte de los fondos del PER también vienen de Europa. Es decir, cada vez se deciden más desde Europa. Y por eso tenemos que tener allí las personas más comprometidas, las personas más decentes, las personas más limpias, las personas más dispuestas a luchar por el pueblo. Tiene que luchar por el pueblo la gente.